Si te pillan, cuadrupedia. Ahora, te tienen que pillar cuando bajas de rodillas. ¿De rodillas? Sí, para mirar. Y de alba al rato, tenéis que hacer pinos. Hacer pinos. Si te pillan, cuadrupedia otra vez. Una pregunta, ¿puedes estar así? Yo soy de técnico. ¿Yo puedo estar así? Cuando te ponen la mano, porque eso es lo que pasa. ¿Tú cuando cojas el colo lo sueltas? ¿Tú cuando cojas el colo lo sueltas? Claro, claro, porque si te pillan con el balón, sueltas el balón y vas a hacer la cuadrupedia. Pues... Si te pillan con el balón, sueltas el balón y vas a hacer la cuadrupedia. Ah, vale, me puedes hacer... ¿Puedes tener cuadrupedia otra vez, ¿verdad? ¿Puedes tener cuadrupedia otra vez? 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 Te pueden quemar. O sea, te pueden matar si tienes cuadrupedia otra vez. ¿Puedes tener cuadrupedia otra vez? Si te dan con un balón, ¿sí? ¿Y qué haces ponés? ¿Lo tiran? Una vez. Vale. Sí, y si no lo tiran por la puta. Vale, ¿os ha quedado blado? Sí. ¿Puedo ir a vuestro pan? No. No. Bien, Miguel. Muy bien. Vale. ¡Estoy bien! ¡Atadoy Junto! ¡ independiente, ese bro! ¡No, no, no! ¡Toma ya! ¡Toma ya bana pues! Solo ya! No, no, no... No. ¡Vamos! 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 No! ¡Cállate a esta personas de fruguesa! ¡No! ¡Ahhh! ¡Tresa! ¡Ya! ¡Corto la balanza! ¡No! ¿Es la persona de Bélix? ¡No! ¡Sara separado! ¡Es el no puede estar trabajando! ¡Saparado! ¡No son separado! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a tomar el otro! ¡Vamos a tomar el otro! ¡Entra, Fernando! ¡Se han equivocado! ¡Vos tenemos hecho una estrategia! ¡Tas las veces que me han tocado nunca hayan tirado la espalda! ¡A mí no hay cuando me han tocado! ¡Oooo! ¡Qué mal! ¡Han cortado! Te lo juro para lo que me han tirado ¡Vamos a tomar el otro! 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 A todos los chingos ¡Nosotros vamos a hacer vayas! Eh! ¡Eh! ¡No hay que no! Pasa pozo Pasa pozo Pasa o negocio ¡Gracias! ¡No hay que no! 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 ¡HOW! ¡Oooo! ¡Feliz! ¡Feliz! Si ganan unas 3, vamos a poner un 4 ahí. ¡Vaya tonto, chaval! ¡Vaya tonto! ¡Vamos! 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 ¡Pero! 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 ¡Ahí está mucho! ¡Mucho, profesor! ¡Pero! ¡Pero! ¡Rufica! ¡Pero! ¡No! ¡Pero! 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 Buenas noches, Lamae. Lamae, entonces, como cuarto clasificado, tenemos a la banda de los cuatro jinetes. Lamae, entonces, como cuarto clasificado, Lamae, entonces, como segundo clasificado, Lamae, entonces, como cuarto clasificado, Lamae, entonces, como cuarto clasificado, la banda de los cuatro jinetes, tenemos a Ossensileve. ¡Qué malo! ¡Perecido! 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 ¡Qué humillo! ¡Solamente antes de que os bañáis! El juego ha estado muy bien y han tenido todas las cosas... Había un par de cosillas, sobre todo en el cambio de nuestro a otro, pero ha estado bien. La intensidad de movimiento... Ha estado bien, ha estado bien. Y sobre todo, a salva le han dado un balonazo que ya no sé cómo está. ¡El maquero! ¡No lo sé! ¡Pero vaya, lo has dado! Te prometo que no me esperaba que se ha agachado. ¿Qué será? ¿Por qué? Allí...